José Pilia Moreno Duarte, tesorero encargado financiero de la Junta Directiva del Instituto Duartiano, analista de sistema y varios diplomados internacionales, ingresó al Instituto Duartiano en el 2006 y en la directiva desde el 2013 y conferencista del Instituto Duartiano. Bienvenido, señor Fabio Orellas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don José Pilia Moreno y Duarte. A sus órdenes, aquí en el Museo de Duarte, Instituto Duartiano de la República Dominicana. Este es un museo que debe ser considerado por todos nosotros los dominicanos nuestra casa porque ha sido el hombre más grande que tuvo nuestro país. El hombre responsable de que nosotros seamos hoy una república. Así es, es que el fundador de la república y el libertador y de la independencia nacional, el líder de la independencia, además es realmente la casa del Estado que es del pueblo. Esto no es de nosotros, esto es verdaderamente de la República Dominicana, real. Bueno, es un compromiso para nosotros realmente destacar y traer a colación en esta generación. O sea, nunca se puede terminar el tema de Duarte. Hablar de Duarte debe ser un compromiso de todos nosotros los dominicanos. Nosotros debemos preocuparnos porque eso sea un tema diario, que no importa que sea lo mismo, que se repitan las mismas fechas, como el calendario. Todos los años tenemos un 1 de enero y un 31 de diciembre, pero todos los años tratamos de hacer algo. O sea, ese 26 de enero, que es la fecha del natalicio de Duarte, tenemos que resaltarla y tenemos que buscar esos valores, repetirlos, aunque ya una gran parte de la sociedad la conozca, aquellos que no, por un tema inclusive de nuestros extranjeros. Los nuevos residentes que tenemos en nuestro país tienen que ver el valor que nosotros les damos a Juan Pablo Duarte. Me da mucha alegría esas palabras, señor Fabio, porque realmente, como usted dice, Duarte todos los días, porque, por ejemplo, este es el proyecto de constitución, copia, nosotros tenemos lo original en caja de seguridad. Manuscristo por la misma puño y letra de Juan Pablo Duarte, que en 1844 es un proyecto que todavía al día de hoy, si usted lee los artículos, no hemos llevado a cabo las ideas avanzadas en aquel tiempo, imagínese. Es el proyecto del que fue mutilado, usted sabe, en la historia por Santana, en la famosa San Gritova. Pues ese es el proyecto original, manuscrito con su firma. Pero, ¿cuántos Santana hemos tenido? Bastante. Bastante. Tenemos. 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 Y lo estamos viviendo, pero realmente estamos personas como usted y su medio y su programa, que le dan importancia a quienes nos han permitido tener un programa como vamos. Porque, si no fuéramos república, ¿qué programa estuviéramos? Éramos una colonia, en el 1813 cuando él nació. Pero en el 1822, cuando nos invaden los haitianos, éramos una colonia. Pero cuando Juan Pablo Duarte comienza a propiciar, no la salida solamente de los haitianos, y le voy a dar un dato que no se habla, es que cuando a él le proponen luchar por sacar a los haitianos y seguir con la colonia, le dijo no, es que no es cuestión de colonia o sacar a los haitianos, es que tenemos que fundar un país, un país con identidad y con nombre. Sin embargo, él era hijo de inmigrante español, que muy bien para él hubiera sido fácil. Seguir siendo una colonia. Qué grande es. Así es. Pásese. Gracias, gracias. Y no podemos dar mucho detalle. Pero nosotros que hablamos de juventud y que muchas veces hasta cuestionamos las acciones de la juventud. Señores, de joven fue que Juan Pablo Duarte tuvo la visión. Bueno, imagínense, llega a los 19 años de España, lleva a los 16, porque los haitianos no permitían los estudios superiores, y a los 19 años comienza la lucha por la independencia, y a los 25 es el líder fundador de la sociedad secreta lateritaria. Hoy prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano, de reemplazar a la república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará república dominicana. O sea, tuvo la visión de poder armonizar dentro de su concepto lo que era la manera de asociarse, de agrupar intereses comunes, para entonces perseguir el fin de la liberación de nuestro país y proclamar la independencia. Excelente posición. Mire, esta es la firma original del padre de la patria. Este libro, para los que dicen que Juan Pablo Duarte es un hombre de armas, miren las tres armas, ese libro es de él cuando vino de España, porque allá se preparó, es un libro de preparación para la guerra que era de liberación, no una guerra invasora, es una guerra de liberación, nunca propició una invasión, de ningún país. Y aquí está el ataúd que lo trajeron de Venezuela en 1884, que vino con su resto, y ese es el original. Y entonces, como usted sabe, él murió en 1876, pues en una labor en Venezuela ya del gobierno de la restauración como diplomático consiguiendo la reconocimiento del gobierno restaurador, porque usted sabe que España era un imperio. Era un imperio. Y para reconocer un gobierno, había que ser, por él tenía internacionalmente un liderazgo muy fuerte. Podemos pasar ahora al Museo de Cera. Don Piliá, ¿y esta silla? Bueno, estas sillas son una silla de aquellos tiempos restauradores. Eso es una silla simbólica de la que usaban los que andaban a caballo. No, poco trotaban, porque había... En 1844 había 120.000 habitantes, un 90% rural. Imagínese usted. Este mapa, un mapa muy interesante. La Comisión Permanente de Efemérides Patria. Este es un mapa que yo creo que es simbólico en todo el sentido de lo que era la República en ese momento. Realmente, exactamente. Le presenta los... No solamente le presenta... No, no hay problema. No solamente le presenta la parte divisora, sino que también presenta la parte donde 6.000 y pico kilómetros perdimos porque se lo apropiaron los haitianos. Lamentablemente... O sea, la parte donde se hace la parte limítrofe de la frontera. Sí, esa parte fue... ¿Esta parte tuvo que ser negociada? O sea, ellos lo tomaron y no hubo manera. Ok, estos sables también son sables de la época. Sí, de... Esas son las armas con las que realmente... Por eso la lucha era cuerpo a cuerpo. Sí. Las luchas eran intestinas. Por eso Juan Pablo Duarte era un gran esclimista en España, en Barcelona, cuando fue estudiado. O sea, él se preparó porque él sabía que no podía pasar como pasó con Lúñez de Cáceres en 1821, diciembre. Que Lúñez de Cáceres proclamó la independencia, que fue lo que trajo, que a los pocos meses vinieron los haitianos y la dieron, claro, la España boba. Bueno, no, 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 negociaron. Negociaron directamente. Sí, hombre, sí. Fueron acuerdos, acuerdos de países. Un acuerdo de sus imperios. Sí, sí, sí. Esta es la boleta, la boleta Leonor, en la cual Juan Pablo Duarte regresa el 15 de marzo, cuando en el 1843 es sacado por los haitianos, cuando descubren la conspiración que él tenía. Y lo persigue más de un mes a muerte, con la orden de Charles Herard, que había dado un golpe de estado a Goyer, de cortarle la cabeza al líder, porque se sentía dolido, porque Juan Pablo Duarte le trabajó en lo que se llama, y se le vicuyó dentro del enemigo. Y le hizo un trabajo haciéndole creer que estaban trabajando con ellos, y Charles Herard le mandó a cortar la cabeza. Duró un mes corriéndose, y entonces tuvo que salir a Venezuela para preservar el líder, y vino el 15 de marzo. Y es recibido como un padre de la patria, apenas con 31 años de edad. En estos tiempos, que tanto nosotros hablamos del tema haitiano, que es un tema que lo tenemos en el orden social, porque hay un asunto de que ellos laboran en nuestro país, o sea, son una mano de obra que hoy participa en nuestra economía. Pero lo tenemos también como un tema, inclusive racial, y en el orden internacional, se nos llama la atención, por la necesidad que ellos tienen como país, su situación económica, hoy por hoy nosotros tenemos que saber estos orígenes, de qué fue lo que sucedió, cuál fue la gran labor de Juan Pablo Duarte, y por qué el sentido de la independencia. Este fondo aquí, que nos presenta a los tres padres de la patria, más el escudo nacional, son los valores y realmente los símbolos que nosotros tenemos siempre que mantener en alto. Fíjense, Dios, patria y libertad. Cuando se forma la trinitaria, Juan Pablo Duarte es el que lleva esas palabras, es el que lleva el nombre de la república y lo presenta. Juan Pablo Duarte es un verdadero creador de la república, no hay duda, pero la Biblia, que era una arma que deseaba Juan Pablo Duarte en mí, la Biblia para mí es una herramienta que me da autoridad y me da fuerza espiritual. Está en la única, en un escudo. Somos un país bendecido. Al regreso. Juan Pablo Duarte con su madre, viendo cómo entran a tropas invasoras, con nueve años de edad. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Y nosotros ahora tenemos el Museo Remosado, que en el 2017 el gobierno realizó esta obra solicitud del Instituto Bartiano, que ya tenía el museo. Ahora, este es el museo, sí, por aquí, señor, este es el museo de cera, que tiene toda una orden de diorama de la vida de Juan Pablo Duarte. Lamentablemente, por tiempo de visión, no podamos dar los detalles de cada espacio del museo. Por ejemplo, es el bautismo. ¿Qué representa ahí? Ese es el bautismo de Juan Pablo Duarte con su padre, su madre, Juan José Duarte Rodríguez. Usted sabe que su madre era del Seibo, Manuela Díez. Manuela Díez. La familia que existe. Entonces, ahí estaba el padre, ahí estaba su hermano mayor, porque ya Vicente estaba viendo. Y entonces, eso era la iglesia de Santa Bárbara, a una esquina de aquí. Una iglesia que está en remozamiento. Que está en el mercado el padre de él. En el mercado el padre de Santa Bárbara. Ok. Con José Duarte. Mira, esto es, él no solamente hacía poesía, tocaba guitarra. Y era un general también. Sino que tenía su novia prometida. Que eso fue un gran sufrimiento y sacrificio. Porque cuando él tiene que salir en 1843, por supuesto, para crearle una situación de dolor, no le dejan salir a su novia amada. ¿Cómo se llamaba eso? Que en una prudencia nunca se casó. Y cuando en la tabú de ya anciana, puso los anillos de compromiso de ellos dos. De tanto que lo amaba. Porque él nunca... ¿Se tienen las características del tamaño de Duarte? ¿Su condición física, más o menos? Sí, se tiene inclusive. Esto está hecho a una escala real. Cuando tú lo verás allí parado, ya adulto. Por ejemplo, esto aquí, esto es muy importante en el pueblo dominicano. Esto representa la invasión haitiana en 1822. Juan Pablo Duarte con su madre, viendo cómo entran a tropas invasoras con nueve años de edad. Él en 1822. Físicamente, ¿dónde es ese lugar? Esto es aquí, frente a la casa. Frente a la casa, aquí mismo. Que la vamos a ver la casa, que la casa está hecha a un ambiente real. Es un espectáculo. Pero le voy a enseñar una escala de Juan Pablo Duarte ya con 16 años. A escala. Juan Pablo Duarte cuando va a estudiar a España con 16 años, que por primera vez se menciona la palabra dominicano en 1829. Y él volvió a un año en 1820. Ahí él le está reclamando al capitán. Que le dijo que él y los demás de la colonia no hacían nada para dejar de ser esclavo de esclavo. Y él le dijo, yo soy dominicano, primera vez. Y de no descansar, le tocaron la fibra. Hasta ver un país independiente aquí. Es cuando él llega. En 1833, que ya él tiene la escuela de la Tarazana, aquí, de su padre. Ya impartiendo concientización para establecer la lucha que comenzó desde que él vino de España, un jovencito con 20 y 19 años. Y esta es la formación de la Trinitaria. En 1838. Con 25 años de edad. Fíjense como él va haciendo un grupo político. Fue un ideal que él fue llevando la realidad desde su niñez. Fíjense lo que él dice, suena que Juan Pablo Duarte era teórico. Si hubiera sido teórico, no organiza hombres. Y no era para charlar, era para luchar. Y aquí, el regreso triunfal de Duarte, como le dije, en la Gualeta de Honores, 1844, que llega de inmediatamente para el 27 de febrero, el 2 de marzo se monta, y llegó el 15, el 14 de marzo llegó una noche, pero para dar una bienvenida, lo desmontaron el 15, y ahí lo llama, salve padre de la patria a Juan Pablo Duarte. ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Lo recibe el pueblo, lo recibe el arzobispo Porte, y los que él es, todos los que trabajan en la independencia. Todos aquellos que eran miembros de la Trinitaria, que estaban en ese momento. Y el pueblo entero lo acompañó, y en vez de, pues saben que él iba a tomar el gobierno, había una junta, y él le dijo, no. Se pensaba que él iba a asumir la presidencia. Sí, hizo, sacó su espada y dijo, yo voy a ser un miembro más de la junta, porque él propiciaba que fuera una asamblea, que... Asamblea constitucional. Que lo eligiera, y ahí esté nombrado general y comandante de los ejércitos dominicanos. En la junta, aquí, es la famosa rendición de cuentas de él. Cuando él lo manda a decirle a Santana una división de hombres, con él con una división, como general, decirle, porque tú lo estás atacando en Azoa. Y era que ella estaba negociando con Francia, pero Santana. Y ahí rinde él los mil pesos que le dieron, que devuelve el 827 y amaga el 273, con una división de armadas, de ejércitos mayores, hombres. Aquí se opone... Esto es un aspecto que siempre escondieron esos dictadores y antibaltean. En el 1844, en mayo, en la Junta Gobernativa, como ya tenían negociado con Francia, le ofrecieron a Francia la península de Samaná. Y entonces, Juan Pablo Duarte, cuando llega a la Junta Gobernativa, que él era miembro junto con Sánchez, le presentan el documento sin hablar con él. Y cuando él ve el documento de un acuerdo donde cede la península de Samaná, para tener un protectorado, porque recuérdense que duraron 12 años los saipianos, el último que se retiraron, una guerra de 12 años, él dio un puñetazo, tiró el líquido adrede de la tinta arriba del acuerdo, y dijo que jamás... Dicen que esa fue la única que Juan Pablo Duarte perdió los estribos, salió de ahí, eso fue el 26 de mayo, y salió de ahí el 9 de junio, dio un golpe de estado, él, a la Junta Gobernativa. Pone a Sánchez el presidente, y ahí es que Santana entra, y confabulado con gente de adentro de él, da el golpe de estado, cuando él está en Santiago arengando las tropas, para la batalla con los haitianos. Y ya usted sabe lo que pasa con Santana. Aquí es el destierro de él, cuando lo obligan a salir. Ahí ya es el otro destierro. El segundo. El de Santana. El de Santana. Santana saca a su madre, cuando lo saca, él saca a su madre, sus hermanos, y le prohíbe 20 años que se mencione el nombre de Juan Pablo Duarte. Y todas las palabras, 20 años, duró aquí, sin embargo, no sé. Aquí es cuando Juan Pablo Duarte, ya un hombre ya mayor, en la guerra del restaurador, regresa y se pone a disposición para la lucha. Es un hombre mayor, para ese tiempo. Y entonces, ese Ojío, su secretario, este es el Espallá, Francisco Luis Espallá, y ese es Pedro Francisco Bonó, de nuestro pueblo. Y entonces, él se pone a disposición y la envidia política de los de ese tiempo, o sea, vino Juan Pablo, no va a quitar el poder. Entonces, un grupo dijo, no, 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 que vaya de embajador a propiciar que nos reconozcan, pero era envidia, porque era el líder nacional. Y aquí, lamentablemente, en 1876, en Caracas, Venezuela, muere el padre de la patria, junto a su hermana Rosa y sus familiares más cercanos. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la puerta de la misericordia, en 1844, 27 de febrero. Es cuando se proclama la independencia públicamente. Es el momento cumbre de nuestro país. Ya se venía 14 años, desde el 1800. Luchando por la independencia. En Juan Pablo, antes, cuando llega, comienza un proceso de lucha. Ahí se sube la bandera dominicana, se baja la bandera haitiana, y ahí comienza la lucha armada. Esta es la proclamación y de la bandera, ahí está Concesión Mora, ahí está María Trinidad Sánchez. Dios, patria y libertad, de una unidad. Este es el himno a Duarte. El himno a Duarte. Que es un himno orientado al estudio, a los jóvenes, a la escuela, como usted verá. Usted leerá en la fragma de la escuela nuestra. Patria fue forjada y al calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada. la gloriosa trinitaria, que fundara tu heroísmo. Buena tante la primera, de volar y de sí mismo. Música de José de Jesús Ravelo y letra de don Ramón Emilio Jiménez. El juramento trinitario, que yo creo que es algo que hay que resaltar, la concesión del mismo, las expresiones que están ahí diseñadas, en el nombre de la santísima, agustísima e indivisible trinidad de Dios, omnipotente. Juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en mano de nuestro presidente, Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano. Pero esto hay que verlo, y uno trasladarse, a lo que es el sentido, en ese momento. O sea, no es solamente ver las palabras hoy, porque hoy para nosotros sería de fácil comprensión, sino el sentimiento impregnado, es lo que yo creo que nosotros tenemos que destacar, de ese valor expresado en esas palabras, y ese compromiso hacia un país. En algunos momentos, que teníamos una invasión de un ejército, que era el mayor de América Latina, que es del Caribe, y es de un país que ya en 1805, se ve independizado, que tenía una estructura de gobierno, y era rico. Y era rico. Nosotros no teníamos nada. La riqueza económica estaba en Haití. Por eso nosotros éramos, esclavos en la finca de los generales haitianos. Casa de la familia Duarte Díez. En esta casa hogar de la familia Duarte Díez, vivió el prócer de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, junto a sus hermanos y hermanas. Esta casa, en donde moró la familia Duarte, fue construida en los años 1760. Actualmente, en la casa situada en la calle Isabel la Católica 308, de la zona colonial, funciona el Museo de Duarte, y es la sede del Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano mantiene el Museo Casa Duarte, inaugurado el 26 de enero del 1967, que contiene piezas relacionadas con el Patricio. Aquí estamos a la casa de la familia Duarte. Señores, es la casa real. ¿Verdad? Sí. O sea, está rehabilitada. Si vemos, entramos aquí, y aquí estamos dentro de su casa. La real. La real casa. Mire el comedor. Todos los modelos que usted ve es de ese tiempo, no de otro tiempo. Ese es Juan José Duarte Rodríguez, su padre. Su padre. Su esposa, doña Manuela Díez. La madre de Duarte. Este es Rosa Duarte, como pueden ver. Y este es Juan Pablo Duarte. Como siempre, dirigiendo, trabajando, por lo que hoy nosotros somos. Un país libre e independiente. Por eso, decimos que sí lo ha hecho. Logró que hoy nosotros seamos libres e independientes. Y seamos un país con nombre. Que sigamos trabajando por el bien de la patria. Eso es verdad. Bueno, pues aquí en la sala podemos ver los hermanos de nuestro padre de la patria. En una tarde habitual en esos tiempos, en las ventanas, la jovencita como en esos tiempos, cosiendo, otra bordando, tocando piano, porque es una familia de cultura, es una familia intelectual. Y allá tenemos a Vicente Celetino Duarte, el hermano de Juan Pablo Duarte Mayor, con un fusil en la mano, porque él era un gran luchador. Bueno, de verdad que para nosotros ha sido una enseñanza y un gran placer estar aquí, en el Instituto Duarte, en el Instituto Duarteano, su museo, y invitamos a que las generaciones pasadas, o sea, nosotros ya lo que nos consideramos que tenemos cierta edad y cierta vivencia, volvamos a estos lugares y retomemos ese compromiso y nos veamos con el entusiasmo que realmente vale resaltar en el mes de Duarte y para la fecha próxima de su nacimiento, seguir manteniendo esos valores, porque si de valores hablamos, yo creo que todos tenemos que estar involucrados. Muchas gracias señor Fabio y a su programa exitoso Vamos. Entonces vamos a decir algo, el programa Vamos está yendo hacia la patria, está llegándole a todos los dominicanos, con el hombre que nos dio la dominicanidad, el hombre que nos dio un nombre que se llama República Dominicana, pero que es más grande, nos dio el ejemplo. Y nos dio el valor. Y el valor. Como ciudadano. Como ciudadano y de creer en la fe. Muchas gracias a todos por tomarlo en cuenta y estamos aquí a sus órdenes y los felicitamos por su inquietud de llevar al pueblo dominicano en este mes de enero, en el mes del natalicio, el 26 de enero, llevarle esta obra y vida de Juan Pablo Duarte. Este compromiso nacional de todos. Compromiso nacional de todos y en los momentos actuales que más se necesitan. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.